¡Suscríbete al canal! Y también lo que nos escriban en la cuenta de Twitter Vamos a procurar una encuesta también para que ustedes opinen sobre la noticia del día Y por supuesto va a haber un segmento en el que vamos a abrir los teléfonos Para que todo el club de fan, el caca, club de admiradores de la Catuar, caca Y de usted también, usted se cree que no tiene admiradores Ah, pero eso no son admiradores Admiradores y admiradoras, sí, claro que sí También están sus odiadores, pero bueno Ah, no, esos son la mayoría, los odiadores Pero ahora a mí, como nosotros nos censuramos, ¿verdad? Ah, y el club de fan del Gochito Y el del Gocho de Miami que ya tiene Primera aparición en pantalla y ya tiene un club de fan, increíble Justamente, ya nos vamos con el Gochito de Miami Nuestro compañero Jorge Riveros Que tiene mucha información de lo que está pasando en las plataformas Así es, y hablando de noticias Recuerden que las pueden seguir de primera mano a través de las plataformas digitales Arroba EVTV Miami, en el caso de Instagram, de Twitter Donde estamos haciendo encuestas que requieren de su interacción Para que podamos estar más conectados en estos temas que estamos tocando el día de hoy Y bueno, entro en materia para quien no lo sepa, quien no se haya enterado este domingo Que Chávez ganó en Costa Rica Pero no se me asusten, es Chávez con ese Y les estoy hablando de Rodrigo Chávez Él será el nuevo presidente de Costa Rica Tras las elecciones celebradas este domingo Y luego de que su rival, José María Figueres Reconociera la derrota Y hablando precisamente de este tema Les quiero comentar un poco de quién es Chávez Tiene 60 años de edad Y según él apostará por acciones en materia económica Para reducir trámites y facilitar la acción empresarial Reducir cargas sociales Y exigir resultados a las instituciones públicas Pero bueno, esto suena como algo que bastante se dice Al inicio de todo periodo presidencial Les quería también dejar claro que la campaña de Chávez En este caso, estuvo marcada por un fideicomiso privado Que habría financiado o que habría, sí Aportado recursos a su campaña Lo cual sería ilegal de acuerdo con sus detractores Así como por denuncias de presunto acoso sexual Que fueron interpuestas en su contra Cuando fue funcionario del Banco Mundial Con respecto a este tema El candidato insistió Bueno, el candidato entonces insistió En que estos hechos denunciados nunca ocurrieron Y que todo fue un malentendido Por parte de sus compañeras No sería la primera vez que un personaje público O una figura de la política Se dé involucrada en estos hechos Que salpican a muchas de las figuras reconocidas Cambiando de tema y regresando A Ucrania con Rusia Este fin de semana Ucrania retomó el control de toda la región de Kiev A manos del ejército de Putin Lo cual permitió descubrir O develar de primera mano La barbarie rusa Dejada por su paso En este sentido El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Sorprendió Para quien tampoco lo vio Este domingo Y saliéndonos un poco Del tema de noticias bien severas Este domingo Volodymyr Zelensky Sorprendió Con un mensaje en vivo Para la audiencia De los Grammy 2022 El mandatario ucraniano Inició su discurso Haciendo énfasis En la tragedia de silenciarse Ante las injusticias Este lunes Calificó a los soldados rusos De asesinos Torturadores Violadores Y saqueadores Y aprovecho esta oportunidad Para hacer un inciso Y miren que estamos hablando De muchísimos temas El día de hoy Recordándoles que tenemos Una encuesta Yendo para todos ustedes A través de nuestras redes sociales Twitter e Instagram La cual le hace la pregunta directa A todos ustedes ¿Qué busca el régimen Con el nuevo TSJ ilegítimo? Muchos de ustedes Han dado sus opciones Un 61% Dice que más de lo mismo También tenemos en Twitter Que un 27,8% Asegura que quieren apropiarse Del poder en el país Y por último Un 11,1% Infiltrar el G4 Cuya presencia además Ha sido reportada Durante los últimos años Para todas las personas Que guardan relación Con el régimen Y como estos han logrado Infiltrarse En las instituciones Políticas De nuestro país Bien Quería compartir con ustedes Jorge Lo que Pudiéramos denominar La imagen del día De todo lo que hemos visto De las fotografías De los videos Que han sido Realmente dolorosos Y sobrecogedores Yo creo que esta imagen Es el horror de la guerra Vean ustedes Una foto que fue publicada Por el portal Infobae Y esto es De hecho el titular dice Como que esto es Lo que ha dejado La guerra En Ucrania Como se darán cuenta Yo creo que la expresión De esta señora Su postura de rodillas Y todo lo que significa Esta fotografía Resume Lo que vive En este momento El pueblo Ucraniano Y lo que estamos Sin saber Así es Así es Bueno y por cierto Jorge En nuestra página Youtube Siguen los comentarios No se vaya usted a ser loco Porque hay muchos Que son para usted Así que por favor Dele una miradita Que la gente está Opinando Para que usted comente Así que no se guarde nada Bueno Bueno precisamente Y más allá de Consideraciones particulares A quien le están echando flores Por aquí Es a la catuar Y al catuar Por aquí me imagino Que le están diciendo A usted también Le cambiaron el nombre Señor Acosta Imagínese usted Lo dice Joyce Volani Ella dice Que bueno Dos horas con mis favoritos La catuar Y el catubo Ah el catubo Está bien Después usted me explica Que es catubo Y yo trataré de entenderlo No me molesta Pero sobre todo Que soy su favorito Continúa Jorge Dice por aquí Irma Josefina Muchos éxitos En esta nueva etapa De la programación De EBTV Tan importante Para nuestros países Recordemos que EBTV Es el canal De los venezolanos En todo el mundo Y a través de los comentarios En las redes sociales Nos percatamos Que de hecho Es una realidad Porque muchos de ellos Vienen de diferentes partes Del mundo Dice buenas tardes Bienvenidos a todos Carlos y la catuar Muy profesionales Esta mañana Escuché a Miguel Ángel Estuvo muy bueno Y ahora con usted Jorge ¿Se refieren a mí? No mentira No me mencionas No se adorne No se adorne Señor Rivero Dice que bueno Que están pendientes De la programación Esto lo dice Gladys Margarita Margarita desde Caracas Por aquí también Reseñando las noticias Que hemos tocado En este programa Mensaje que dejaron Directamente Para el comisionado Pit Cabrera Dice buenas tardes Venezuela Y el mundo Saludos cordiales Desde San Cristóbal Desde su tierra Desde su tierra Esta no es mi mamá Esto es un señor Jorge Umaña Dice que muy buena programación Y que feliz día Dice que usted le pusieron Jorge por el señor Umaña Por el señor Umaña Bueno Imagínese usted Mira otra cosa importante Jorge De verdad A mis queridos amigos Yo estoy muy feliz Porque cada vez que leo esto Y ahora que tenemos a Jorge Que nos va a acompañar Prodigando todo lo que ustedes Nos escriben Y es las diferentes partes De donde nos escriben Mira desde Tennessee Desde España Desde Nueva York Desde Guatire Desde Valencia Es decir Desde Caracas Realmente es Caracas chico Caracas chico Saludos desde Guanipa En el estado de Anzuate De verdad que Muchísimas gracias Bueno te sigo dejando Ahí con los mensajes Jorge Así es Y bueno Siguen llegando Como lo comentabas Por aquí dice Gladys Margarita Caracas chico Como ustedes lo estaban diciendo Pendientes de la programación Saludos desde Guanipa Estado de Anzuategui Muchas personas Que están recibiendo Con mucho Beneplácito Esta nueva propuesta De EBTB Para todos ustedes Llevándoles las mediodías Más noticiosos Y más cargados Con la más reciente Cobertura periodística Que podemos ofrecerles A través de nuestros servicios De agencias aliadas Y también con Los contactos Que se hacen A través de este programa Dice por ejemplo Señora Costa Mil felicitaciones Con su nuevo programa Al mediodía En vivo Con la Catuar Bellísima Un saludo Desde San Félix Estado Bolívar Y Rivero También se le envían saludos Se refieren a mí Muchas gracias Por la interacción Bien mis queridos amigos Vamos a hacer una nueva pausa Pero antes Yo quiero hablarle A usted Mi querido amigo A usted Mi querida amiga Que decidió vivir Aquí en los Estados Unidos Que ya usted Se ha venido Integrando a esta sociedad Ya usted tiene Los muchachos en el colegio Los que trajeron Muchachos en edad escolar O en edad Secundaria O universitaria Ya están insertos Usted está preparándose Para sus impuestos Que tenemos hasta el 18 de abril Usted tiene seguro médico Pero yo le pregunto ¿Usted habla inglés? Porque si usted No habla inglés Usted está viviendo Solo en una parte De los Estados Unidos Quizá una parte importante Porque el mundo hispano Es importante Pero su vida Puede cambiar Con este número de teléfono Que aparece en su pantalla El 305-553-5222 De mis amigos De Justy Language Usted puede cambiar su vida Porque desde el momento En que usted comience A hablar inglés Usted va a tener acceso A mejores ofertas de trabajo Al tener acceso A mejores ofertas de trabajo Por supuesto Que su salario También será mucho mejor Y usted se va a evitar Una serie De obstáculos De límites Que usted mismo se pone Cuando no habla inglés Y no me ponga la excusa Del tiempo Porque en Justy Language Tenemos clases Desde las 7 de la mañana Y hasta las 10 de la noche No me ponga la excusa Del dinero Porque desde 8 dólares La hora Usted puede aprender A hablar inglés Más de 130 mil hispanos Ya hablan inglés Gracias al sistema De Justy Language ¿Cuál es el sistema? Que hablar Se aprende hablando Marque ese número De teléfono 305-553-5222 305-553-5222 Y abra la puerta Que les da La oportunidad De aprovechar al 100% El sinfín de oportunidades Que le ofrece Esta gran nación Aprenda a hablar inglés Con Justy Language Aprenda a hablar inglés Aprenda a hablar inglés Aprenda a hablar inglés Aprenda a hablar inglés